Guillermo, ¿cómo está integrada la Cámara? ¿Cuándo fue fundada? ¿Cuál es su funcionamiento? Comentanos un poco eso. Perfecto. La Cámara de Semillaristas de la Bolsa de Cereales, como su nombre lo indica, funciona en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Está integrado por actualmente 45 socios, empresas socias, que en su gran mayoría se dedican a la comercialización de producción también de semillas forrajeras y céspedes. La Cámara de este año, en noviembre, cumple 60 años de existencia, así que ya tiene una trayectoria interesante. Y bueno, es una Cámara cuya comisión directiva la componemos los mismos socios, las mismas empresas, y es una Cámara con un funcionamiento básicamente técnico-gremial, digamos. Más o menos esa es la descripción. Perfecto. Guillermo, ¿cómo está actualmente el mercado de semillas forrajeras? ¿Hacia qué lado o sector está más focalizado? Ganadería, para carne, para leche, por igual son las especies vegetales que más se usan, antes por ir alfalfa era la reina, hoy hay alternativas. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, bueno, el mercado está como está el agro hoy, lamentablemente con varios problemas, tanto por parte del productor, sabemos en el sector lechero los precios, bueno, están bajando en vez de subirlas, las industrias lácticas aparentemente no pueden matar los precios, están bajando, o sea que el productor está con márgenes muy pequeños o márgenes prácticamente neutros, cosas que complica toda inversión, y por el lado ganadero, digamos, lo que vivimos hoy es una expectativa, es decir, con el cambio de gobierno, el cambio de situaciones, hay mucha expectativa, nosotros hablando con nuestros clientes o con productores, bueno, apostando a que esto va a cambiar, que se va a abrir la exportación, entonces, bueno, por allí hay una punta, pero la situación es un poco complicada, y en cuanto a las especies con las que trabajamos, alfalfa sigue siendo uno de los principales negocios, la cámara, el negocio de semillas forrajeras, tenemos que hablar de unos 90, 100 millones de dólares por año, digamos, globalizando a todas las empresas y al mercado, y realmente, como te decía, alfalfa es el producto principal, digamos, sigue siendo, a pesar de que ha bajado su volumen de consumo, y después, digamos, como cultivo importante, raygrasa anual, y raygrasa anual que no solo se consume en la Argentina, sino que se exporta a Europa, a países limítrofes, muchas empresas tienen convenios de producción y tienen exportaciones importantes, nosotros mismos lo tenemos, y después hay otro rubro que es sorgo, sorgo forrajera, auxilero, que también tienen una participación importante en lo que es esta industria. El mercado, justamente, de exportación, ¿qué volumen ocupa? ¿Se da en todas las empresas? ¿Se da en algunas? ¿Qué volumen ocupa en el negocio de las empresas? Sí, bueno, obviamente hay, depende de cada empresa, pero hay empresas que tienen unos volúmenes muy importantes, por ejemplo, de césped, de producción de césped hacia Europa, o a China, hay una de las empresas que componen la cámara, que es una empresa muy importante, que tiene una exportación muy importante también de semillas de trébol blanco a China, bueno, depende de cada una, pero en general todas tienen participación en uno o en otro rubro, es decir, lo que cada empresa sabe producir mejor es lo que tiende a, en nuestro caso, nosotros, bueno, podemos producir bien, raygrasa anual, entonces nos dedicamos a eso. O sea, por una cuestión ecológica, digamos. Sí, o una cuestión de oportunidad de negocio, digamos, ¿no? Es así. ¿Exclusivamente semillas es lo que se exporta? ¿No tiene nada que ver con el negocio de los forrajes, de los megafardos, de las...? Bueno, en realidad estamos ligados porque todo este negocio que apareció ahora de los megafardos y las empresas que tienen esos emprendimientos, nos compran las semillas nosotros, así que de una u otra manera también estamos vinculados con ese negocio. Pero no es que son intermediarios, digamos. No, 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 lo nuestro es semillas. En la genética, justamente. Exactamente. Bueno, Guillermo, me gustaría, modo de cierre, que me cuentes un poco cómo ven las perspectivas en el negocio de estas empresas que representan, qué es lo que ven, en qué situación se encuentran, hay empresas nuevas, viejas, digamos, empresas que existen empresas que se funden, ¿o no? No, yo soy optimista, soy, digamos, ya por naturaleza optimista, pero la realidad es que no es que las empresas se funden, sino que cuando hay este tipo de bajón, digamos, en el mercado, hay empresas que cambian de rubro, es decir, no es que desaparecen, sino que dejan las forrajeras y se dedican quizá a las semillas de soja, por ejemplo, multiplicación de soja. Entonces, siguen estando en el mercado, pero ya no con tanta influencia en lo que es semillas forrajeras. No tan especialista. Exactamente. Es bastante difícil hoy mantenerse una empresa solamente comercializando semillas forrajeras y en cuanto a la situación general, tengo que decirte que, bueno, tenemos problemas con la restricción de importaciones, muchas semillas que nosotros comercializamos solíamos importarlas, sobre todo hablando, bueno, semillas de alfalfa es una, por la impredictibilidad, me salió la palabra, de producción de alfalfa en el país y también todo lo que son las especies subtropicales, el grama ro, el pan y con todo eso se importaba. Bueno, ahora con la situación que todos conocemos, hay bastante restricción, entonces hay que adaptar un poquito las estrategias a esta situación, pero como te digo, yo soy optimista, creo que, bueno, que vamos a de a poco poder ir saliendo de esta situación y yo creo que las perspectivas, bueno, no hace falta que yo te lo diga, ya todos conocemos que la ganadería... Que es un asentio muy total. No, no, pero las perspectivas, digamos, en cuanto a la exportación de carnes, por ejemplo, están todas las puertas abiertas y, bueno, es cuestión de tomar la decisión, ¿no es cierto? Así que, pensemos en positivo, digamos, en que pueda cambiar la cosa, ¿no es cierto? Bueno, Guillermo, gracias por tus palabras y espero encontrarte en alguna otra oportunidad para ver cómo sigue todo esto. Con mucho gusto.